Cuando Dios Me lleve lejos de este mundo A ese sitio donde no se vuelve más A los niños yo les pido no me lloren Es mi vida que ha llegado a su final A los niños yo les pido no me lloren Es mi vida que ha llegado a su final Cuando llegue ese momento yo quisiera Que mi pueblo esté de fiesta muy feliz Que unos canten y otros bailen de alegría Porque en vida mi destino fue sufrir Que unos canten y otros bailen de alegría Porque en vida mi destino fue sufrir Un homenaje en el más allá A un gran amigo del alma Oscar Cabello Vila Virgencita de rodillas yo te pido Por mis hijos que les des tu bendición Que unidos vayan siempre por la vida Y los cuatro juntos carguen mi ataúd Que unidos vayan siempre por la vida Y los cuatro juntos carguen mi ataúd Y mi tumba de aquel viejo cementerio Cuando ya mi cuerpo inerte llegue ahí Si es posible un padre nuestro a mí me reten Tapa en mi cuerpo y olvídense de mí Si es posible un padre nuestro a mí me reten Tapa en mi cuerpo y olvídense de mí Adiós, adiós compañera mía Adiós, adiós alegre me voy Allá me espera el amor de mi vida Mi madre linda que me quiere a mí Allá me espera el amor de mi vida Mi madre linda que me quiere a mí Gracias, gracias viejita linda por tener Gracias, allá voy Adiós, adiós